Yo tengo una novia linda Sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea sin ella Muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borrachito por el ron La muchacha me sacaba, borrachito por el ron La muchacha me sacaba, borrachito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, cajeguito playero que camina en la arena Va buscando a la nena que se baña en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas Ay, cajeguito playero que camina en la arena Va buscando a la nena que se baña en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo, Michoacán, Pablito Ortiz Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Me cayó la tos No, ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Poscojo la oferta, solterito, ascen vous Y la esperanza,ome isto Me cayó tuve moi Que ascen vous voir, que ascen vous ¡Suscríbete! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y de la vuelta me pongo a acariciarla El área de la vuelta me pongo a acariciarla Y recibe un parque nacional La patrica Los conoces nuevamente con ustedes Posta Brava Pa' que tú la goces La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Vamos a la playa caliente el sol Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez ¡Gózalo mi hermano! ¡Gózalo mi hermano! ¡Gózalo mi hermano! ¡Vaya! ¡Gózalo mi hermano! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando, toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando, quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales, allá en Anapuis Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño, tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente, El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado, Chucho, 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 hey Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible del negro oaxaqueño y su acordeón Eh, 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 eh Música 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 El borracho cuando toma es por quien quiere tomar Se trata de emborracharse y no se trata de emborracharse y no se quiere acostar Su vieja lo va a traer y él no quiere obedecer Música Todavía estoy bien borracho, no me puedo componer Se va el borrachito, se va de lado Se va el borrachito de medio lado Se va el borrachito, se va de 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 lado Se va el borrachito, de medio lado Música Del jardín Santa Lucía, mucho cariño, oye esto, oye La guardiante y el mezcal es la emborracha animal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal es la emborracha animal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va al borrachito, se va de lado 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 Y este es el estilo inconfundible Del original conjunto Mar Azul De Jesús Hernández Pa'lante, pa'lante Si no, que lo diga Quilino Y tú Y llegó el sabor De la guitarra De Chanín ¡Ventura! ¡Gózale, Chanín! ¡Hala! Pero qué manera, Chanín La guarriente y el mezcal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guarriente y el mezcal Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va al borrachito, se va de lado 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 Se va borrachito de medio al lado Ay porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando si Porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando si Porque yo me ando porque yo me ando porque yo me voy Caminando y me ando si Si caminando y me ando si Si caminando y me ando si Uy, rico Si caminando y me ando si Si caminando y me ando si Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra mareo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra mareo La mitad vendio por kilo La otra por menudo La mitad vendio por kilo la otra por menudo Si caminando y me ando si 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 Y pa' toda la gente bonita Y pa' la gente bonita de Ale Es un tema nacional Como dice compadre Si no es un debate 5 por 5 25 3 por 8 24 Y los 3 pesos que quedan compadre Ay, ya, bueno, me acabo. Uy, 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 uy. Uy. Diepes, el original conjunto para el azul. Jesús Hernández. Que en paz descanse, compadre. Pero queda Aquilino. Ángel. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menudeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menudeo. Uy, uy. Uy. Sí me da peruana. C y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Uy! Cuánto me duele el alma Y aún la sigo queriendo Tú que la ves mucho Tú que la ves cerca Dile que la quiero Dile que los días Para mí son tristes Y por ellas muero Dile que mi vida Ha cambiado mucho Desde que se fue Y la pena grande Y la pena grande Que a mí me atormenta Es su cruel querer Dile que mi mente Donde quiera que ando Solo sus recuerdos A mí me hacen sufrir Que mi vida entera Ya se está acabando Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí Tú que la ves mucho Dile que la quiero Tú que la ves mucho Tú que la ves cerca Dile que la quiero Dile que los días Para mí son tristes Y por ellas muero Dile que mi vida Ha cambiado mucho Desde que se fue Dile que mi vida Y la pena grande Que a mí me atormenta Es su cruel querer Dile que mi mente Donde quiera que ando Solo sus recuerdos A mí me hacen sufrir Dile que mi vida Que mi vida entera Ya se está acabando Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí Porque el tiempo pasa Y no vuelve a mí Dile que mi vida Y ahora Se besó el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, deprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Se besó el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besó boca con boca, deprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos bien correspondido Contigo, dame un beso Sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso Y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando nos bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor Dami un beso, corazón Me entregaste todo cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, con un amor sin igual Mi negra, tu negro santo, te estás mirando a bailar Ay dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida y no pide explicación ¿Cómo quieres que lo digas? Sin dor, sin respiración Que bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Y cuando estamos a solas, a solas me gustas más Ay dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer El camposino se llama Alberto y el es que premo El conegrito se relajiza y vuela de nuevo El camposino se llama Alberto y el es que premo Es un negrito porque la chica es muy ladino Cuando el domingo con la chamaca vamos al cine Siempre procura el pa' solito, para su cine Cuando el domingo con la chamaca vamos al cine Siempre procura el pa' solito, para su cine El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo El camposino se llama Alberto y el es que premo Yo tengo la posición de... ¡Gracias! Tengo ganas de bailar, pero no gallo con quién Tengo miedo que me dejen Tengo miedo que me dejen Con la mano estirada Al pobrecito Emanuel Al pobrecito Emanuel ¡Uy! 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 Era la mujer más linda la que sacó a bailar Era la mujer más linda la que sacó a bailar El chasco que se llevó Que no podía caminar El chasco que se llevó Que no podía caminar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar Los zapatos le apretaban Ella no podía bailar ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Suscríbete! 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 y 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 yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz ven ven yo quiero bailar contigo yo quiero vivir contigo yo quiero hacerte feliz todos iban felices para la fiesta yo estaba solo en mi silencio todos iban felices para la fiesta yo estaba solo en mi silencio yo venía cantando alegres coros tan bellos estaba triste y suspirando que nadie se quede afuera que ellos gritaban pero no pude pues tu no estabas quiero que me comprendan yo les decía a mis hermanos que preguntaba y 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